Música Yo como era su amigo, si será verdadero Por eso Dios le pido, para que esté en el cielo Yo como era su amigo, si será verdadero Por eso Dios le pido, para que esté en el cielo Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Que recoja el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Música Y el puro sabor Música 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 Música